Música Amigos de Selecciones y Descubre México, seguimos visitando pueblos maravillosos, pero no me podía ir sin visitar más a mí. Estoy con Mercedes, seguramente cuando hablamos de Jalisco, y estas fotos impresionantes que ven atrás, el bosque, lo tradicional de su bebida, su gastronomía, pero yo no se los voy a contar. Mercedes, muchas gracias por recibirme. Gracias. Gracias con mucho. Mercedes, cuéntanos un poquito, Mazamitla, en el tema de la gastronomía. Empecemos por gastronomía. Claro que sí, bueno, Mazamitla tiene una gastronomía muy rica. Tenemos lo típico que es del pueblo, es el bote. El bote es una comida con carne de res, carne de puerco y carne de pollo. Esto está muy, muy rico porque le ponen un poquito de pulque, entonces queda un sabor muy, muy especial. Si van a Mazamitla, pues les recomendamos mucho el bote, que es algo que no pueden dejar de probarlo. Y las pacholas, las pacholas son carne de res y de puerco molidas en metate, acompañadas con una sopita de arroz y una salsa dulce. También muy, muy típico y se los recomiendo mucho para que lo prueben en Mazamitla. Mercedes, ¿qué lugares no te debes de perder cuando vas a Mazamitla? Claro que sí. Los lugares que no te puedes perder es, por ejemplo, la Sierra del Tigre. Es el punto más alto de Mazamitla que ha estado a 2.800 metros aproximadamente sobre el nivel del mar. Entonces, tenemos vistas espectaculares de Mazamitla, sus alrededores, parte de Michoacán, la presa de Valle del Juárez. Aparte que estás completamente en la sierra, estás en el punto donde puedes convivir con la naturaleza. Es uno de los lugares. La Cascada del Salto, que también aquí tenemos, de 35 metros de altura, es un kilómetro a 600 metros desde la entrada hasta donde está la cascada. Entonces, puedes caminar, convivir con la naturaleza, ir a caballo. La cascada también es un lugar que no se puedan perder. Perfecto. El clima, la temperatura, obviamente es un lugar, podríamos decir que todo el año es una temperatura ambiente. Tienes un 16, un 20, 26 grados, es máximo. Más o menos. Pero ahorita viene el frío. ¿Cómo nos va en esta temporada y cómo es la temperatura en Mazamitla? En esta temporada, que es más o menos de octubre, finales de octubre, principios de noviembre, empieza a ser un poquito más de frío. Lo que está excelente, que es un clima que le va a encantar a toda la gente, es que en el día el sol está, o sea, todo lo que da. Pero el viento es helado, helado. Estamos entre 10 y 14 grados. O sea, que aunque andes afuera, tienes que andar bien calientito, bien abrigadito, aunque esté el sol. Entonces, son climas excelentes para visitar, para salir, conocer todo, pero un frío rico, un frío a gusto. Y en la noche, en tu cabaña, con tu fogata, con tu chimenea, es algo que no se pueden perder. ¿Y qué nos vamos a tomar en la chimenea? Porque son grandes productores, presunto que vemos aquí atrás, producto orgánico, trabajado por manos mexicanas, hecho en Mazamitla. ¿Qué es lo que tenemos aquí atrás? Muy orgullamente, mira, tenemos este licor de mezcal, este licor de agave, perdón, este licor de agave muy, muy padre. Lo están sacando apenas en Mazamitla, está hecho en Mazamitla por artesanos de Mazamitla. Lo venimos a presentar aquí, tiene muy poquito de haber salido. Está súper excelente, tiene sabor riquísimo, tenemos cristalino, tenemos de tamarindo y de mango. Y tenemos mango. Exactamente. Imagínate qué delicia. Pero muy, muy rico. Ahorita les vamos a dar la prueba para que vean que está muy rico. Tenemos el rompope, el mismo rompope que hacemos en Mazamitla, hecho en Mazamitla, también muy riquísimo. Tenemos las cajetas, que igual saben que somos productores de todo tipo de cajetas. Las cajetitas también, que no pueden faltar, todas las galletas de Mazamitla. Aquí tenemos el ponche. El ponche de todos los sabores, este es de tejocote, pero tenemos de varios sabores, también hecho, elaborado por personas de Mazamitla y hecho en Mazamitla. Con mucho gusto y amor. Y además 100% orgánico. Pues Mercedes, me va a dar mucho gusto visitar Mazamitla. Vamos a esperarnos con Mercedes, con los brazos abiertos. ¿Dónde nos podemos hospedar en Mazamitla? Claro que sí. En Mazamitla tenemos hospedaje en cabañas, en hoteles, tenemos cerca del centro, tenemos completamente en el bosque. Así que para todas las personas que quieran cerca, lejos, estar junto con la naturaleza, lo que quieran, tenemos hospedaje hasta para 30 mil personas. O sea, para 30 mil personas, pero además con esta naturaleza bella que nos va a rodear. Si te gusta el senderismo, si te gusta la bicicleta, si quieres ir con tu familia, si vas en plan romántico, una cabaña calientita en este frío, se la van a pasar muy bien. Yo les quiero dar las gracias por seguir viéndonos. Vamos a seguir transmitiendo desde aquí del Yanguis, de Pueblos Mágicos, Mercedes. Muchísimas gracias otra vez. Gracias, gran visa de ustedes. No se vayan, nosotros regresamos.